Damas y caballeros, en esta oportunidad vamos a adquirir una canción que nace de la inspiración de Luis El Poder Hernández Para ustedes en Ni Te Amo Ni Te Olvido Oh... Música Como llegaste te marchaste Y esa ramaza que tú y yo vivimos se ha quedado atrás Sin decir palabras ni un medio Tú simplemente solo me bloqueaste Y te alejaste sin ningún motivo si tenés razón Causaste en mi pecho el dolor Música Como llegaste te marchaste Y esa ramaza que tú y yo vivimos se ha quedado atrás Sin decir palabras ni un medio Tú simplemente solo me bloqueaste Y te alejaste sin ningún motivo si tenés razón Causaste en mi pecho el dolor Música Tu apartará lo bonito de vivir solito si no estás aquí Esto no quiere decir que no habrá otra en mi cama Y me olvidé de ti Porque entre cada caricia borró tu recuerdo Y no pienso en ti Es más te quiero decir que te vaya muy bien Y sin ti soy feliz Música Música Y no quiero decir que no habrá otra en mi cama Y me olvidé de ti Porque entre cada caricia borró tu recuerdo Y no pienso en ti Es más te quiero decir que te vaya muy bien Y sin ti soy feliz Y sin ti 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo sé que todavía recuerda lo vivido Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión No me lo digas No me lo digas No me lo digas Puedo decirte ni te amo ni te olvido Que te va preparado por si acaso el desamor Yo sé que todavía recuerda lo vivido Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión Y por su lugar Yo también por el mío Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión Y aquí estaré esperando si te falta mi pasión ¡Gracias! 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 No sé cómo llegaste, te marchaste y ese remase que tú y yo vivimos se ha quedado atrás sin decir palabras ni reyes tú simplemente sólo me bloqueaste y que aléjate sin ningún motivo sin tener razón causando indimension grande dolor ¡Gracias! 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 como llegaste, te marchaste y ese remase que tú y yo vivimos se ha quedado atrás sin decir palabras ni reyes Tú simplemente solo me bloqueaste Y te alejaste sin ningún motivo Si te doy razón Causando en mi pecho el dolor Nos perderá la bondita de vivir solito Si no estás aquí Esto no quiere decir que no brotees mi casa Y me olvides de ti Porque entre cada caricia borro tus recuerdos Y no pienso en ti Y más te quiero decir que te vaya muy bien Que sin ti soy feliz No perderá la bondita de vivir solito Si no estás aquí Esto no quiere decir que no brotees mi casa Y me olvides de ti Porque entre cada caricia borro tus recuerdos Y no pienso en ti Y más te quiero decir que te vaya muy bien Que sin ti soy feliz Muy feliz sin ti Y me olvides de ti No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a... Puedo decirte que te amo ni te olvido Que te vas preparado por si acaso el desamor No sé que todavía recuerda lo he vivido Que te estaré esperando y te falta mi pasión No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a... Estaba preparado por si acaso un desamor Yo sé que no la vida recuerda lo vivido Y el día estaré esperando y te falta mi pasión Por su lugar, yo también por el río Es un manga de ilusión, ya nadie me tira sin placer Soñando hasta la noche con mi amor y rendirte en mi brazo A través Yau, yau, yau Y el día de te gustó, no le tomé, no me podrás A través, yo te sé yo, jueguito, corazón Pero tú no me puedes olvidar Es un manga de ilusión, ya nadie me tira sin placer Soñando hasta la noche con mi amor y rendirte en mi brazo Y el día de te gustó, no le tomé, no me podrás sacar No te sé yo, jueguito, corazón Y era tú no me puedes olvidar Y el día de te gustó, no me podrás sacar No te sé yo, jueguito, corazón Y el día de te gustó, corazón ¡Vaya loquito! 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 ¡Vaya loquito!